Hola a todos, fijaros lo que tenemos por aquí, un pedazo clásico de los años 80 y bueno, como ya lo podéis ver, la insignia gorda de la marca Mercedes, dando dos insignias muy próximas, están aquí una por el capó y la otra en el frontal. Y bueno, un 500 SL, año 86 en concreto, y como veis, tiene un kit de ensanche, llantas, interiores, que lo vamos a ir comentando en detalle. Este kit del preparador de la época, Koenig. Y bueno, como veis, lo he explicado principalmente, es un kit de ensanche, el coche kit de casi 2 metros de ancho, y es mucho más ancho por la parte final que por la inicial. Los neumáticos traseros, pues las llantas traseras, las ruedas traseras, son prácticamente de competición, y si os fijáis de cerca, la medida del neumático es de 345 y es una llanta de 15 pulgadas. Son unas llantas BBS, y fijaos que están a estrenar. Estos neumáticos, por cierto, son muy difíciles de conseguir. Y bueno, seguimos comentando el coche, pasamos a la parte trasera, por ejemplo. Fijaos lo que destaca aquí, un pedazo alerón. Tiene todos los extras de la época. Bueno, miento, en el interior se le podía añadir una televisión, por ejemplo. Pero lo que viene siendo extras. A nivel estético, deportivos, los incluye todo. Había dos tipos de carrocería. Uno menos estrecho, y este es el kit más ancho de todos. Pues tenía el kit ancho, el kit ancho. Un alerón. El capó con la toma de aire justo en el centro. Línea de escape deportiva de la época. Que si os fijáis aquí de cerca también, mirad lo que pone. DTM Exhaust Protection. Es decir, ahora las colas de escape están cambiadas para que pasen el TV. Pero llevaba un escape, un silencioso remus, una línea completa remus, que incluso echaba llamas. Y por todo esto le pusieron para que no quemase la carrocería. Porque esto es un anti-spark system. Que no queme el body kit. Que por cierto, no he dicho, esto es fibra. Y bueno, seguimos grabando. Luego, doble salida de escape a un lado. El preparador se llama Koenig. Y no pone ningún emblema, ni en la parte trasera, ni en la delantera. Sino que lo pone en el costado. Aquí estaría. Y Koenig se traduce a rey, a king. Esto viene de Alemania. Koenig, la fábrica, el preparador, estaba en Alemania, en Munich. Y si os fijáis, el lateral, aquí en la puerta, esto os recordará a los Testarrosa, años 80, los Ferrari. Pues bien, tiene el mismo sistema de ensanchamiento y puerta. Aquí la abro y veis como salen todos los, tiene aquí todos los salientes. Quiero decir, luego pasaremos al interior. Y antes que nada, como veis, también tiene un contraste bicolor. Se refería con techo. El techo es totalmente original, compatible con todos los modelos de Mercedes 107. Este es intercambiable, se puede poner de cualquier color. Y este se puede poner en coches originales y customizados como los Koenig. Se retiraría de una manera, pero bueno, es un techo muy pesado. Y lo podremos dejar para un próximo vídeo. Los retrovisores, muy característicos también del modelo. Si os fijáis, tienen una forma muy aerodinámica. Deportivos totales, parecen de un Fórmula 1 sacado de los 80. Desde luego, no se ven mucho, pero quedan muy bien integrados y atómicos. Neumáticos traseros, de 345. Y en los delanteros, por cierto, son neumáticos asimétricos, tenemos de 225, 50 y radio 15. 225 los delanteros. Yo tenía hace poco un Audi A3 y los traseros eran de 225. Así que esos los tienen adelante. Y luego también nos enfocaremos el coche desde atrás para que veáis los pedazos neumáticos como sobresalen. Aquí en el capó, lo que comentaba también, es un capó especial, con las tomas de aire, todo en fibra. Y hay que tener mucho cuidado con la fibra, porque como veis, se llega a rajar. Es fibra antigua, es un coche con 33 años, entonces bueno, hay que tratarlo con delicadeza. Ahora ya podemos pasar al interior y endividéis el kilometraje del coche. Son coches que costaban una fortuna en su día. Cierto es que luego, como todo producto de consumo, cayeron los precios en picado, pero ahora están en plena subida. Estos coches ochenteros son coches muy buscados, al igual que los años 60-70. Estos coches se están convirtiendo en coches ya de colección clásicos por excelencia. Y bueno, pasamos adentro. Aquí tenemos el cinturón que se ha quedado un poco descolgado. Y mira, vamos a empezar grabando el velocímetro. A ver qué marca. El kilometraje. Y si os fijáis también, que pone justo debajo de la aguja, Koenig Specials, lo del preparador. Y en el volante, que es de madera, ya lo veis, Víctor. Víctor Koenig. Uno de los fundadores. Te ha cerrado que viene el coche. La verdad que la gente se queda viendo. Un coche que no deja indiferente a nadie. Aprovechando que estamos en esta zona, si os agacháis... Bueno, vosotros lo vais a ver en pantalla bien. Fijaos que ruedón. De 345. Esto no llevan ni los Corvette actuales. Una barbaridad. También decir que no son lo más funcional que hay. Porque eso al final es un coche de calle. Y no un neumático ancho al final es torpe. Pero bueno, ya veis que de estética es una maravilla y hace su función. Entonces, bueno, seguimos por dentro, que ya ha pasado el coche. A este mismo lado también pone Koenig. Fijaos, el interior está perfectísimo estado. Estos son extras que le ha ido poniendo los propietarios siguientes. Pioneer es el equipo de música. Y los asientos, pues bueno, es todo original, el interior, perfectamente conservados. Si os fijáis, son asientos recaro. Irregulables. Calefactables. Calefactables. Se inclinan. Aquí respaldo. Botonería. Esto era, nos explicó, para inflarlos con gas. Porque luego se regulan. Se inflan aquí. Según tu complexión o necesidades o gustos. Pues bueno, te los regulas a medida. Comandos intermedios. Bueno, es automático, como todos los Mercedes SL500. El retrovisor se ve ahí, súper bien pegadito a la carrocería, integrado. Y es un coche para cuatro plazas, pero cierto es que el espacio es mínimo en la parte trasera. Hemos probado a llevar a alguna persona y se queda muy, muy pequeño el espacio trasero. También tiene equipos de música y altavoces instalados en la parte trasera. Aquí se accionaría para la capota. Es decir, primero se quita de la parte frontal. A ver si lo hacemos. Fijaos, justo aquí arriba, con una llave especial que tiene el coche, esta parte cromada, la accionaríamos una por cada lado y se desencaja la parte delantera. Y luego, con esta manivela y palanca, se accionaría la parte trasera. Tiene también anclajes en este lado. Esta parte sube y estaría la capota de lona justo debajo. Vamos a pasar para otro lado. Si no nos molestan los coches. Y esto, aquí estaría. Tapón a tapa del depósito de gasolina. Aquí con su funda y todo. Esto está en fibra y se puede ver por esta parte que es artesanal. Se ve todo más rugoso. Luego la fibra esta la tienen bien moldeada y queda perfecta. La capota, como veis, no hace juego con la carrocería, pero sí que lo hace con las llantas, bicolor, que le queda muy muy bien. Y aquí pasamos también. Asiento del copiloto, perfecto estado, mínimos defectos para ser un coche con 33 años. Regulable, como lo que comentaba. Y bueno, aprovecho a decir que cualquier duda que tengáis o que podáis aportar, pues por supuesto, bienvenido y bien recibido en los comentarios. Voy a abrir también ahora el maletero y el capó. Así vemos el motor y lo que hay en el maletero, que bueno, ya sabéis, es más sencillo todo. Tiene cierre centralizado, que no lo he dicho. Entonces, bueno, vamos a empezar con el motor, que es más atractivo. Y pasamos para la parte frontal. ¿Cómo diríais que se abre el motor, el capó? Lo normal suelen ser enganches por aquí, en los clásicos. Pues bien, este justo es aquí por la mano, entre el logo, y tiene una apertura, ahora si la veo, aquí. La verdad que quema, ¿eh? El motor ahora. Y bueno, como lo veis, totalmente original. El pedazo motor, aquí a destacar un par de pegatinas, KS, que significa Koining Special 1 y 2. Y aquí una pegatina que pone turbo. Fijaos aquí también la marca del radiador, ver. Y bueno, todo totalmente original. Aquí tenemos instalado un desconectador de batería, que lo puso el propietario anterior. Pero el motor, desde luego, que está impecable. Se nota que tiene los kilómetros que marca, porque arranca, suena perfecto. Ninguna fuga de ningún tipo. ¿Esto qué era que me había olvidado? Ah, es verdad, esto es la alarma. Que le tienen instalada. Pero bueno, ahora está instalada todo el equipo, pero está sin funcionar. Me refiero, la han parado. ¿Y qué más podemos enseñar? Pues las llaves las he dejado puestas. Y yo voy a arrancarlo. Ya veréis, al mínimo toque, esto arranca. 3, 2, 1. Como os lo tendréis, es un coche de 5.000 centímetros cúbicos, V8, y poco no consume. Pero bueno, quien tiene un coche de estos, no le preocupa mucho el consumo, porque son coches que se andan de autos forárico, puestas cortas y básicamente de colección. Y bueno, se escucha perfectamente lo que decía. Le voy a pegar un par de acelerones también, para que veáis cómo se mueve. 5,000 centímetros. 4,000 centímetros. Vamos con la parte de la que en el escape es 8,000 centímetros. 5,000 centímetros 재미iciarios. 7,000 centímetros 5,000 centímetros. paramos ya que no seguro que salen los vecinos para darnos la bienvenida los bajos, si queréis aprovechamos también a ver que es un punto importante como digo el coche está absolutamente nuevo hasta el móvil y lo que os decía la cola de escape la cambiaron porque no pasaba y como veis tiene hasta las pegatinas de nuevo todo en perfecto estado como digo ahora es la extensión y también se ve aprovechando que estamos en esta zona el escape anterior era de forma más ovalada y ocupaba mucho más a lo ancho ahora tiene dos círculos exactos próximos pero el escape remus era mucho más ovalado y según el propietario anterior era mucho mucho más sonoro el volante una preciosidad y aquí tenemos el cuadro a ver si enfoca lo tenemos a medio depósito y hemos recorrido 274 kilómetros es decir un lleno el doble más de 500 en carretera abierta vamos que si lo llevamos a ciudad un lleno que son unos 100 euros nos alcanzarían para 400 kilómetros aquí tenemos para poner las luces versión de doble paro la versión americana y por último ya terminamos con el maleteo a ver si se queda aquí que está un poco sensible además estando en recta estando en subida se va a terminar cayendo pues nada todo original esto sería el cortavientos cuando se pone el pongo escapotable se coloca esto justo detrás de los asientos de conductor y copiloto y esto pues bueno evita que el viento tenga un rebufo hacia adelante y fijaos está perfecto se nota que es un coche que se ha cuidado y apenas se ha andado es más en las últimas ITV se refleja un kilometraje mínimo quizás en los últimos cuatro años se han dado como 200 kilómetros y este coche como curiosidad aunque lo habéis rematriculado CLF matricula original Málaga este coche vamos en Málaga ahora también Marbella y este coche era matricula Málaga así que ha vuelto a sus orígenes y sin duda de algún adinerado con el que tuvo el capricho se fue hasta Alemania conversión y vuelta no sé si me dejo algo más así que ya podemos dar por terminar el vídeo nada nos despedimos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!